Música Muy queridos hermanos hagamos resonar en nuestra alma el libro del éxodo en el capítulo 3 Nos dice el Señor He visto el sufrimiento, la opresión de mi pueblo He oído sus lamentos contra los opresores He sentido su dolor Voy a bajar a salvarlos Hermanos que bueno saber que nuestro Dios nos escucha cada día Que nuestro Dios ve los sufrimientos Y que nuestro Dios tiene un corazón misericordioso Que siente el sufrimiento que nos acompaña cada día con su gracia Con esta palabra, en la mano de Dios Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos Mercedes Orjuela Guerrero Luis Ángel Orjuela Guerrero Pedro Nel Pinzón Rangel María Antonia Rangel Bonilla Pablo Antonio Baez Flores Lucy Morales de Viña, tres meses Luz Amanda Oviedo Fanny Pinzón Baez, siete meses Los niños no nacidos Ofrece Miguel Antonio Cortés Y te pido Señor La salud de los enfermos La libertad de los oprimidos Por el diablo La provisión para los que pasan necesidad Familia Oviedo Sandoval Empresa Petromar Hoy por todos sus proyectos Dueños, clientes y empleados Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes A Carolina Bautista Y gracias Señor Por la vida de Floro Salinas Gracias por la vida que le das Gracias por ese corazón De gran papá Abuelito Hijo tuyo Esposo Hermano Bendícelo en su cumpleaños Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos esta celebración Que preside nuestro querido Padre Alex Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre Gracias, gracias Señor Venimos a celebrar A dar gracias por la vida Vida nueva que nos das Aquí en la Eucaristía Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre Gracias, gracias Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amados hermanos y hermanas Bienvenidos a esta Santa Celebración Eucarística Hoy lunes que iniciamos La primera semana de Cuaresma Y también hoy mi familia querida Recordamos en nuestra amada Iglesia La sangre de los mártires Recordamos a las grandes mártires De nuestra Iglesia Católica De los primeros siglos de la era cristiana Perpetua y felicidad Mártires de nuestra Iglesia Le pedimos al Señor Que en este comienzo de semana Y en este tiempo de Cuaresma Nos bendiga el Señor Para ofrecer nuestra vida Como un sacrificio agradable a Él Pidamos perdón por nuestros pecados Familia querida Y mientras pedimos perdón Oremos por todos aquellos Por los que ofrecemos Esta Santa Eucaristía Y digamos todos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Señor, ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Conviértenos a ti Dios Salvador nuestro E instruye nuestras mentes Con los preceptos celestiales Para que nos aprovechen Estas prácticas cuaresmales Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y ahora les invito Mi familia querida Para que escuchemos Con atención La palabra del Señor Para este día Lectura del libro De Levítico El Señor Habló a Moisés Habla a la asamblea De los hijos de Israel Y diles Seréis santos Porque yo El Señor Vuestro Dios Soy santo No robaréis Ni defraudaréis Ni engañaréis A ninguno De vuestro pueblo No juraréis En falso Por mi nombre Profanando El nombre De Dios Yo soy el Señor No explotarás No explotarás A tu prójimo Ni lo expropiarás No dormirá contigo Hasta el día siguiente El jornal del obrero No maldecirás al sordo Ni pondrás Tropiezos al ciego Teme a tu Dios Yo soy el Señor No daréis Sentencias injustas No serás parcial Ni por favorecer al pobre Ni por honrar al rico Juzga con justicia A tu conciudadano No andarás con cuentos De aquí Para allá Ni declararás en falso Contra la vida De tu prójimo Yo soy el Señor Palabra de Dios Para que no cargues tú Con su pecado No te vengarás Ni guardarás rencor A tus parientes Sino que amarás A tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Tus palabras Señor Son espíritu Y vida Tus palabras Señor Son espíritu Y vida La ley del Señor Es perfecta Y es descanso Del alma El precepto Del Señor Es fiel E instruye Al ignorante Tus palabras Señor Son espíritu Y vida Los mandatos Del Señor Son rectos Y alegran El corazón La norma Del Señor Es límpida Y da luz A los ojos Tus palabras Señor Son espíritu Y vida La voluntad Del Señor Es pura Y eternamente Estable Los mandamientos Del Señor Son verdaderos Y enteramente Justos Tus palabras Señor Son espíritu Y vida Que te agraden Las palabras De mi boca Y llegue a tu presencia El meditar De mi corazón Señor Roca mía Redentor mío Tus palabras Señor Son espíritu Y vida Tu palabra Es vida Y es verdad Tu palabra Es vida Y es verdad Tu palabra Es vida Y es verdad El Señor El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel tiempo Le dijo Jesús A sus discípulos Cuando venga En su gloria El Hijo Del hombre Y todos Los ángeles Con él Se sentará En el trono De su gloria Y serán reunidas Ante él Todas las naciones Él Separará A unos de otros Como un pastor Separa Las ovejas De las cabras Y pondrá A las ovejas A su derecha Y a las cabras A su izquierda Entonces Dirá el Rey A los de su derecha Venid benditos De mi Padre Y hereden El reino De los cielos Que ha sido Preparado Para vosotros Desde el comienzo De la creación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis De beber Fui forastero Y me hospedasteis Estuve desnudo Y me vestisteis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis A verme Entonces Los justos Le contestarán Señor Cuando te vimos Con hambre Y te alimentamos O con sed Y te dimos De beber O cuando te vimos Forastero Y te hospedamos O desnudo Y te vestimos Cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte Entonces el rey Les dirá Les aseguro Que cada vez Que lo hicisteis Con uno de estos Mis humildes hermanos Conmigo Lo hicisteis Y entonces Dirá también A los de su izquierda Apartados de mi Malditos Id al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me disteis De comer Tuve sed Y no me disteis De beber Fui forastero Y no me hospedasteis Estuve desnudo Y no me vestisteis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también Ellos le contestarán Señor Cuando te vimos Con hambre O con sed O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te asistimos Y él Les replicará Les aseguro Que cada vez Que no lo hicisteis Con uno de estos Los humildes Tampoco Lo hicisteis Conmigo Y estos Irán al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida familia En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos A esta primera semana Que iniciamos Del tiempo de la cuaresma Y a este momentico Mi familia querida Que es el momento Del banquete De la palabra Del Señor Hoy Mi familia querida Estos Estas lecturas Que nos proponen Al iniciar esta semana Del tiempo de cuaresma Les quiero recordar Que son un énfasis De lo que nosotros Hablamos el miércoles De ceniza Hemos de recordar Que son tres Los pilares Que nos marcan El camino Del tiempo de la cuaresma Hablábamos entonces El ayuno La oración Y la limosna El diezmo Ayudar ¿Verdad? Hoy las lecturas Son exactamente eso Son un énfasis En lo que es La limosna El diezmo Las obras De misericordia Ayudar A aquellos Que tanto Lo necesitan Y no nos Podemos olvidar De aquellos Que tanto Necesitan De nuestra ayuda De la bondad Y de la misericordia De nosotros Que somos hermanos De cada uno De aquellos Que sufren Que tienen hambre Que tienen sed Que no tienen Donde vivir Que no tienen Que ponerse Aquellos Que están enfermos Aquellos Que están en las cárceles Aquellos Que nos necesitan Y que nosotros No podemos olvidarnos De aquellos Que tanta necesidad Pasan cada día Por eso Como siempre Hemos insistido En la iglesia En los mandatos Que nos regala La santa iglesia católica Y la palabra De Dios Siempre ser misericordiosos Y ayudar A aquellos Que tanto lo necesitan Y miren la grandeza De nosotros Servir Y de ayudar A los que lo necesitan Cuando llegue El momento final Dijo San Juan De la Cruz Seremos juzgados En el amor Verdaderamente Lo único Que Dios Nos va a pedir cuentas Es como nosotros Nos portamos Frente a la miseria A la necesidad Y frente a todos Aquellos hermanos Y hermanas nuestras Que necesitaron De tanta ayuda nuestra Y que necesitan De nuestra ayuda Por eso hoy Nos regala el Señor Este evangelio Que nos va a decir En el día final Cuando venga el Señor O cuando nosotros Nos encontremos con Él Nos toque partir De este mundo Nos va a sentar Y nos va a decir Fuimos misericordiosos Ayudamos a los que Lo necesitaban Estuvimos presentes En la vida De aquellos Que tanta necesidad Tuvieron en esta vida Y si no Entonces vamos a estar En conflicto Delante de nuestro Dios ¿Por qué? Porque el Señor Dice miren El que lo hizo Con uno de ellos Que tanto lo necesitaban Es como si lo hubieran Hecho conmigo En otras palabras Si somos misericordiosos Nosotros Con aquellos Que lo necesitan Estamos siendo Misericordiosos Con Dios En otras palabras Como lo recordábamos Unas semanas atrás Una persona Que tiene fe Es una persona Que tiene que mostrar Su fe A través de las obras A través de la bondad Y a través de la misericordia Valen más las obras Que cientos de palabras De fe Por eso nos llama Diosito A ser muy bondadosos Y a ser muy misericordiosos Ayudemos Pidámosle a Diosito La gracia De que en este tiempo De la cuaresma Nos vaya regalando El Señor Esos deseos Íntimos Y profundos Que tiene el ser humano De ponerse al servicio De ayudar De dar De estar todo el tiempo Con esa actitud De servicio Recordemos las palabras Que el Señor Dijo en el Santo Evangelio No he venido a ser servido Sino a servir No he venido a ser amado Sino a amar Y eso Es para cada uno de nosotros Los que imitamos a Jesús A ti Que eres un cristiano A mí Que soy un cristiano A ti Que eres un católico A mí Que soy un católico Nos llama el Señor A imitarlo Pero lo tenemos que imitar En esas virtudes Siempre De disposición A ayudar A aquellos Que tanto lo necesitan Por eso Hoy mi familia querida Ese es el llamado Del Evangelio Vamos a diezmar Vamos a dar limosna Vamos a dar ayuda En la iglesia A los niños A las familias pobres Vamos a servir Como Dios quiere Que nosotras sirvamos Y como Él Ya nos enseñó Que se tiene que servir Que siempre estaba atento A la necesidad A la angustia Y a la problema De nosotros Sus hijos Cuando caminó En esta tierra Nos enseñó Cómo hacerlo Y finalmente Les quiero compartir Mi familia querida Que hoy Como les dije Al comienzo De la Eucaristía La iglesia celebra A dos grandes santas Una que se llama Santa Felicidad Perpetua Y Felicidad Santa Perpetua Y Santa Felicidad Estas dos grandes mujeres Allá Del comienzo Del siglo III Hace 1700 1800 años Estamos hablando Estas dos grandes mujeres Entregaron su vida Por amor a nuestra iglesia Por amor a la religión Y por supuesto Por amor a Jesucristo Nuestro Señor Y yo siempre recuerdo Que de ellas De estas dos grandes mujeres Al comienzo De la era cristiana Todos los siglos El siglo IV El siglo V Siempre leían En todas partes En las iglesias El martirio De estas dos grandes mujeres Porque fueron mujeres Que entregaron su vida Con una valentía Por amor a la iglesia Perpetua Era una mujer De una clase Muy rica Muy acomodada Y Felicidad Era una esclava De Perpetua Las dos habían sido Evangelizadas Por un diácono Se habían convertido Y toda la familia De Perpetua Ya se había convertido A excepción De su padre Cuenta la historia Que alguna persona Estaban celebrando En la casa de Perpetua Un encuentro religioso Llegaron las autoridades En ese entonces El emperador Había mandado a apresar A todos aquellos Que se consideraran cristianos Ellas fueron capturadas En esta reunión Fueron llevadas A una cárcel Y es la misma Perpetua Que empieza a escribir En un diario Todo lo que empezó Ella a vivir En ese momento Y cuenta Perpetua Diciendo Fuimos llevadas A un lugar Donde era una cárcel Muy oscura Nunca en mi vida Había estado En un lugar Tan tenebroso Y tan espantoso Como este Éramos tantos En la cárcel Que sentíamos Que nos asfixiábamos Del calor Y de que no teníamos Ningún espacio Para respirar Cuenta ella En su diario Que una persona Que era muy influyente Pagó a los guardas Para que las llevaran A otro lugar Y los llevaron A un lugar Más tranquilo Y podían respirar Pero la sentenciaron A muerte Vinieron y dijeron Que iban a tener que morir Si no renunciaban Al cristianismo El papá de Perpetua Que era el que todavía No se había convertido Y todavía era pagano El papá vino Enfrente de ella Y le dijo Hija por favor Renuncia al cristianismo Hazlo por tu hijo Perpetua Tenía un hijo Que acababa de nacer Y hasta ahora Tenía unos mesesitos De nacida Ella misma Escribe en el diario Diciendo lo que más Le dolía Y le atormentaba Era no poder estar Con su hijo Pero se lo trajeron A la cárcel Lo pudo amamantar Y pudo estar con su hijo Por unos momentos Y su papá Le decía Hazlo por amor a mí Y hazlo por amor A tu hijo Ella dice Las lágrimas de mi padre Por poco me convencían De renegar Y de decir Que no quería ser cristiana Pero ella dice La fuerza de Dios Fue más grande Y en ese momento Ella le dice a su padre Padre ¿Ves esa vasija Que está allá? Y él le dice Sí Y le dice Esa es una ¿Cómo se llama esa vasija? Y el padre le dice Una bandeja Y le dice A esa bandeja No le puedo llamar Cuchara No le puedo llamar Pocillo No le puedo llamar Jarrón Yo no puedo llamarme De otra manera Más que cristiana Y no puedo ser pagana No la pudo convencer Fueron las dos Arrojadas Junto con felicidad Fueron arrojadas Frente a una vaca Muy furiosa Las corneó tanto Las corneó tanto Que las dejó casi muertas Pero no murieron Y al final Las llevaron a las dos Y les cortaron la cabeza En frente de toda la gente Que gritaba Para que las mataran Por ser cristianas Estas mujeres valientes Escriben Y escribe perpetua En su diario Que nunca renunciar A la fe cristiana Es una opción de vida Por ellas Por todo lo que vivieron Damos infinitas gracias A Dios Porque nuestra iglesia Ha sido construida En la sangre En la sangre de hombres Y mujeres Tan valientes Que le entregaron Su vida al Señor Le pedimos a Diosito Nuestro Señor Que durante este tiempo De cuaresma Nos ayude a nosotros A hacer pequeños sacrificios Ya que no entregamos La vida por el Señor Por lo menos Que en el tiempo De cuaresma Ayunemos Nos abstengamos De cosas Que hacemos constantemente Como un sacrificio Agradable A nuestro Dios Que el Señor Nos bendiga Y que la Santísima Virgen María Ore intercediendo Por nosotros Amén Siempre lo he sentido Aquí adentro Sin Él mi corazón Estaría incompleto Él ha visto Lo que nadie en mí Jamás ha visto Su amor se apoderó de mí Por eso vivo Le pertenezco Al que es grande Y está en lo pequeño Al que todo lo ha creado Bueno Lo mío es suyo Y lo suyo Es mío Le pertenezco Le pertenezco Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Acepta Señor Nuestro corazón Con trito Nuestro espíritu Oremos queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que te agrade Señor La ofrenda De nuestra filial entrega Para que santifique Con tu gracia Nuestra vida Y nos obtenga Tu bondadosa indulgencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque quisiste Que a nosotros Pecadores Nuestras privaciones Voluntarias Nos libraran Del orgullo Y nos sirvieran De acción De gracias Nos hicieran Imitadores De tu bondad Al entregarlas Para alimento De los pobres Por eso Con todos los ángeles Te glorificamos A una voz Y proclamamos Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor Y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Y este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Señor Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Por todos los que oramos Señor En esta Santa Eucaristía Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia Señor de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo Los apóstoles y los santos Santa felicidad y perpetua Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y pidiéndole a nuestro buen Dios Que nos ayude, que nos ilumine Para ser bondadosos Para ser caritativos Para ayudar a los que lo necesitan Y para perseverar en nuestra fe Y entregar nuestra vida Como un sacrificio a Dios Levantemos nuestras manos al cielo Y oremos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras juntos esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor dense Un fuerte abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Procídanos la paz Queridos hermanos y hermanas Aquí está Jesucristo nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde en nuestras almas Para la vida eterna Amén Subtitulado por Jnkoil Amén. Por tus caminos van mis pies, ¿por dónde vas iré? Tu amor es mi tesoro y en él yo me guardaré. Por tus caminos van mis pies, si no me detendré, yo te seguiré. Levántame si me caigo al correr, para que no se me apague la fe. Camina conmigo, que yo, yo te necesito. Que mi fuerza no alcanza en el camino que trazas. Por tus caminos van mis pies, ¿por dónde vas iré? Tu amor es mi tesoro y en él yo me guardaré. Por tus caminos van mis pies, si no me detendré, yo te seguiré. Oh, 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 oh. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite. Tú sabes para dónde va mi vida. Cántalo tú. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite. Tú sabes para dónde va mi vida. Por tus caminos van mis pies, si no me detendré, yo te seguiré. Yo te seguiré. Todos conmigo, con tus palmas. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite. Tú sabes. Tú sabes para dónde va mi vida. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite. Tú sabes. Tú sabes para dónde va mi vida. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite. Tú sabes para dónde va mi vida. Oh, 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 oh. Oremos. Te rogamos, Señor, que por la recepción de tu sacramento experimentemos ayuda para el alma y para el cuerpo, para que salvados en la integridad de nuestro ser podamos gloriarnos con la plenitud de los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor, amén amados hermanos y hermanas gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística en este camino que empezamos en el tiempo de cuaresma que Diosito Todopoderoso les bendiga grandemente y que nos ayude a hacer oración, a hacer ayuno, penitencia, silencio, abstinencia vamos a pedirle a Diosito la gracia de caminar como Él quiere durante todo este tiempo de cuaresma en sencillez, en humildad gracias por la compañía de cada uno de ustedes en esta santa celebración eucarística y recordarles de una manera especial que mañana celebraremos la santa eucaristía recordando a un santo, San Juan de Dios y el miércoles a Santa Francisca Romana les invitamos para que nos envíen las intenciones para la santa eucaristía de cada día y que Diosito nuestro Señor me les siga bendiciendo grandemente a todos ustedes a nuestros amigos y benefactores del canal de TV Familia muchas gracias por el apoyo y por la ayuda a nuestro canal les invitamos para que por favor se acerquen aquí a nuestro santuario o nos llamen porque tenemos el raspa raspa que les hemos estado hablando para que todos ustedes en ese raspa raspa tengan para cada día de la cuaresma una motivación, un ejercicio espiritual un digamos un reto para esta cuaresma así que los invitamos para que todos ustedes puedan llevar el raspa raspa y lo puedan tener también los invitamos para que por favor nos sigan en el canal de YouTube, en el canal del Padre Chucho ahí se pueden conectar con nosotros y se pueden inscribir a nuestro canal quiero compartirles a todos ustedes que junto con mi hermano el Padre Chucho estuvimos pensando que nosotros aquí en el Santuario de la Divina Misericordia somos muy devotos del Señor de los Milagros todos los 14 celebramos la Eucaristía a nuestro Señor de los Milagros lo queremos mucho y aquí tenemos una imagen muy preciosa del Señor de los Milagros nosotros mandamos hacer como ustedes pueden ver esta manillita, esta pulsera que es del Señor de los Milagros de Buga es una pulsera muy linda es muy bien hechecita nosotros las vamos a empezar a tener aquí en nuestro santuario el Señor de los Milagros cuando yo estaba compartiendo con el Padre Chucho el cariño y el amor que le tenemos yo estuve en Buga al comienzo del año y pude ver toda la cantidad de placas y de cosas que han dado al Señor de los Milagros la gente dando gracias porque el Señor de los Milagros ha hecho tantos pero tantos ha repartido tantos bienes y tantos beneficios a tantas personas ha sanado, ha liberado ha ayudado a muchas personas y como aquí lo queremos tanto yo le dije Padre que bonito que juntos pudiéramos mandar a hacer estas manillitas del Señor de los Milagros para que todas las personas las tengan no sé si alcanzan a ver esta es negra como con rosadito el color rosado es como el oro rosado y también vienen en plata y vienen también blancas y las vamos a traer acá para empezarlas a distribuir a todas las personas que quieran tener la manillita del Señor de los Milagros es muy hermosa creo que el costo van a ser 20 mil pesitos si alguna persona quiere tener la manillita del Señor de los Milagros acabaron de llegar aquí al santuario no las pueden pedir y las vamos a estar mandando las vamos a mandar con la oración de consagración al Señor de los Milagros de Buga para la que hacemos nosotros aquí en el santuario por eso van a recibir la manillita y van a recibir la consagración al Señor de los Milagros y junto con mi hermano el Padre Chucho pensamos en estas manillitas para poder nosotros seguir en la construcción de nuestro templo así que todas las personas que quieran tener la manillita se pueden comunicar que este también sería un aporte muy bonito para la construcción de nuestro templo pero también un regalito muy bonito para nosotros o para las personas para los jóvenes para los niños para las mujeres hay para hombre para mujer las de mujer pues van a tener estas bolitas negritas y las bolitas van a ser un poquito más pequeñitas para que pueda haber una diferenciación aunque también estas sirven para mujer estas grandes son muy lindas entonces si alguna persona las quiere tener con muchísimo gusto se pueden comunicar con nosotros por ahora tenemos negras y blancas también nos van a traer azulitas entonces si alguna persona las quiere y el color de las bolitas que son como el oro rosado van a ser también en plata vamos a tener en plata este color no cambia el color porque son hechas en acero inoxidable entonces no se cambian de color las pueden tener podemos sudar podemos hacer todo y no van a cambiar de color si alguna persona quiere las manillitas por favor ya se pueden comunicar con nosotros y también se las vamos a hacer llegar hasta sus casitas o las vamos a tener aquí en nuestro santuario que Diosito me los bendiga mi familia querida que Dios me los guarde me los acompañe que podamos vivir una cuaresma llena de cariño de amor y podamos hacer todos los sacrificios que podamos en amor a nuestro Dios y por el bienestar nuestro y ahora los invito para que recibamos la bendición de nuestro Señor pueden inclinar su cabeza para hacer la oración sobre todos ustedes el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu ilumina Señor el corazón de tu pueblo con la luz de tu gloria para que pueda ver lo que debe practicar y tenga la fuerza para hacer lo que es recto por Jesucristo nuestro Señor amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre amén nuestra Santa Eucaristía se ha terminado con la compañía de nuestra Madre Celestial nos podemos ir en paz demos gracias a Dios y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho pero mucho, mucho y por favor en este tiempo de cuaresma seamos más amables sonriamos y seamos felices así es ¿Quién es la que avanza como la aurora? Temible como ejército en orden de batalla brillante como el sol y como la luna mostrando los caminos a su Hijo a su Hijo mi alma glorifica al Señor mi Espíritu se exalta en Dios mi salvador en Dios mi salvador y como la aurora no 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 Gracias por ver el video.